Muy buenas gente, ya nos encontramos en un nuevo video para el canal Han pasado 3, 4 semanas desde mi último gameplay comentado 4 semanas en las cuales pasaron muchas cosas buenas para el canal Y es de lo que vengo a hablar el día de hoy Así que sin más, comencemos Ok, antes de pasar con lo que pasó estas 4 semanas Primero quiero decirles que no, como tal, no haré como algo Juntar mis mejores momentos de este año Ya que a mi parecer no pasó nada interesante Más que cuando llegamos a los mil suscriptores Que como tal hice un video Pero siento que no le quedó del todo bien Pero bueno, ahora sí vamos a comentar lo que pasó estas 4 semanas Primero, después de mi último gameplay comentado Empecé a subir como mini videos Que en Youtube se consideran como historias La primera que hice tuvo mucho impacto bueno en el canal Consiguió unas grandes estadísticas Y además de todo eso conseguí por ahí unos 80 suscriptores más o menos Que la verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que han estado dando al canal Ahora mismo ese video lleva como unas mil vistas Lo cual pues es genial Antes de subir ese tenía 6 mil vistas en aproximadamente unos 6-7 meses Mientras que este video que subí en solo 4 días logró juntar 10 mil vistas Aunque bueno, luego las demás historias que subí no tuvieron el mismo impacto Pero al igual les fue bien Consiguieron pues arriba de 200 vistas cada uno Y la verdad muchísimas gracias por todo el apoyo Pero bueno, este video no solo lo hice para platicarlo de esas 4 semanas Porque si no literal sería un video demasiado corto Hasta ahora nada más llevamos como 1 minuto 40 de video más o menos Porque aquí lo estoy viendo Si no que este video también lo hice como para Más o menos así mis... Como a las metas que quiero llegar este año Bueno, aquí he pues hecho 3 metas pues pequeñas Pero sé que junto con ustedes las podremos lograr muy fácil La primera es conseguir la monetización del canal Ya que como sabrán Pues mi canal no está monetizado He llegado a los mil suscriptores Pero necesito dos cosas para poder monetizar el canal Mil suscriptores y 4 mil dólares de reproducción en los últimos 12 meses Y bueno, no sé si sabrán Pero mi canal lo creé el 28 de enero del 2020 Así que ya casi se cumplen estos 12 meses Por lo que tengo entendido me van a quitar las horas que llevo Que son como 800 Pero bueno, si conseguí 800 horas en un año Y con videos que la verdad no se merecían el apoyo que les dieron Pues este año voy a crear mejor contenido Mejor contenido para que les llame más la atención Y con el tiempo se vaya acumulando más tiempo de reproducción Ahora, mi segunda meta Pues mi segunda meta sería que este canal llegara a 10k A 10 mil suscriptores antes de terminar el año Nada me haría más feliz este año Que poder ver como la comunidad que he venido creando se hace más grande Además que llegando a los 10 mil suscriptores Pues poder mostrar mi cara ya por primera vez Y así pues habrá más probabilidad de crear mejor contenido Contenido también diferente un poco a los gameplays Como vlogs, experimentos y demás cosas Y bueno, ya la tercera no es como tal una meta Sino algo que yo quiero mejorar Ahora en lugar de... Bueno, al principio que creé mi canal Subía 3 videos a la semana Obviamente no bien editado Sino que nada más los cortaba Y pues así nada más Pero así como este video Que ya le puse más efectos Más cosas Y pues así más imágenes Para que se vea más... Más atractivo para ustedes Así voy a crear más contenido Pero ahora haré dos videos a la semana En caso de que quiera hacer un video así muy preparado Pues ese lo iré editando con el tiempo Y mientras subiré otras cosas Para que cada video quede mejor Y bueno, ya antes de acabar Pues de nuevo muchas gracias por todo el apoyo Que dejaron estas últimas semanas En las últimas semanas en las que estuve inactivo También muchas gracias por todos esos nuevos suscriptores Por todas esas nuevas estadísticas Y pues vamos por más este 2021 Por mi parte ha sido todo Yo soy XM83 Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego